En el bosque encantado, los niños tienen la oportunidad de interactuar con los personajes de Cuentos Mágicos. Las puertas van a estar abiertas al público los días 15, 16 y 17 de septiembre, en el horario de 8 a 12 de la noche. Tiene un costo de recuperación de 30 pesos, lo cual lo recaudado será para la compra de construcción de juegos en el área verde en el 2018. Les agradezco mucho su presencia y sus atenciones para esta institución y les pido por favor que continúen difundiendo las actividades del parque.